Tras dos años de estudio de preparatoria en Nueva Escocia, el joven Joaquín Antonio Bersunza Gaitán regresó al estado con reconocimiento como el mejor estudiante internacional del año y su respectivo diploma de fin de curso, títulos que obtiene por primera vez un campechano con base a esfuerzo a través del programa Nueva Escocia International Students. Tomé varios cursos de preparatoria, estuve en física, cálculo, precálculo, todas las clases que eran avanzadas para poder llegar hasta ese momento. Me llegué a ofrecer varios planeamientos de liderazgo para todos los internacionales, ayudé a planear bastantes eventos. La preparatoria se llama Sackville High School, se encuentra en Lower Sackville. Estudiantes Internacionales de Nueva Escocia, es el programa que ayuda a mover a los internacionales en todas las escuelas y los coloca en las homestays para que ellos puedan desarrollarse por el resto del año. Además, el joven de 18 años logró varias medallas deportivas en carrera nacional de metros planos. Logré participar en atletismo en las competencias provinciales del 100 metros planos, 200 y 4%. Quedé en segundo lugar en los provinciales y logré tercer lugar en el 100 metros planos en los regionales. Lo que sigue para Joaquín Bersunza Gaitán es seguir estudiando y para poder ayudar a la gente con sus conocimientos, quiere llegar a convertirse en ingeniero biomédico. Es irme a estudiar ingeniería biomédica en la Universidad de las Américas de Puebla. ¿Por qué la ingeniería biomédica? Más que nada por la beca y porque me interesa bastante el ayudar a la gente. Sin embargo, siempre he tenido una pasión por la ingeniería, entonces yo siento que si voy a aplicar los conocimientos de la ingeniería, prefiero aplicarlos hacia la gente para poder ayudarlos. Con imágenes de Manuel Uc, Cris del Q, Telemar Noticias.